Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de tantas noticias negativas en nuestro Barça, pues por fin hay una y muy buena. Ansu Fati ya tiene ficha federativa que le va a permitir tener dorsal del primer equipo. Tiene nuevo contrato y su cláusula va a subir, o ya ha subido, a 400 millones de euros. Sin duda es la gran noticia del día. De hecho, va a ser titular en el próximo partido que va a disputar Barcelona contra el Villarreal. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.